Gracias mi comandante, muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela y le damos la bienvenida al alma máster de la Policía Ciudadana a la Universidad Nacional Experimental de la Policía un sueño hecho de vida, mi comandante supremo Hugo Chávez aquí donde antes mi comandante decía que es un policía en un ser sin estudio acá hemos enfrentado más de 166 mil hombres y mujeres y tenemos funcionarios policiales con doctorados, con magíster, preparación entre grado y cogrado y esta universidad que está extendida a lo largo de su territorio ha hecho posible la formación de los cuerpos de policía a nivel nacional estamos muy contentos de que usted nos acompañe en este acto con motivo del Día Nacional de Policía y así como también, como siempre lo hacemos en esta fecha importante en el Día de la Virgen del Carmen nosotros estamos graduando más de 2 mil hombres y mujeres que se incorporan al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana específicamente en la Gran Misión Poderante de Paz con Poderante de Paz, mi comandante, que fue una idea suya de la territorialización de la seguridad ciudadana muchas cosas hemos hecho en la revolución bolivariana en la construcción de una política estructural en materia de seguridad ciudadana hemos creado la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad la formación y la estandarización de más de 100 mil funcionarios policiales en todo el país siguiendo todas las recomendaciones de aquella Comisión Nacional con el mejor comandante Hugo Chávez en la Conarrepol así como también el Viceministerio del Sistema Integral de Policía todas las normas y leyes que hemos realizado el Viceministerio de Investigación Penal el CENAMET todos los avances que hemos hecho en la construcción estructural de una política pública y hoy podemos decir, mi comandante por aquí tengo una lámina, con su permiso la voy a mostrar y no es como dice el informe de la señora Bachelet mire como nosotros hemos bajado la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en los últimos años y la proyección de este año 2019 son 24 homicidios por cada 100 mil habitantes la política estructural que usted ha ordenado de la territorialización de los cuadrantes de paz ha sido efectiva y es por eso que hemos logrado una reducción importante de los nueve indicadores de criminalidad y violencia que hemos estudiado en el país y esto es parte de los logros de la Revolución Polivariana es por eso que estamos también unificando criterios con todo el Gabinete Ejecutivo para que dentro de los cuadrantes de paz podamos también territorializar todo el tema de los servicios públicos de la Vicepresidencia Social y es decir, partiendo de las organizaciones de las comunas y los consejos comunales para tener una organización territorial inestimable gracias, mi compañero bueno, está bien, avancemos avancemos una gran misión que hablamos de paz y que nos hagan un material muy importante muy importante yo quiero que la Universidad Nacional Experimental dedique profesionales, científicos de la criminalística, la criminología científicos, estudiosos de todo este fenómeno a estudiar los cuadrantes de paz porque poco a poco vamos lejos con los cuadrantes de paz yo he dicho tengamos fe en los cuadrantes de paz y vamos a trabajarlos a fondo y en los cuadrantes de paz vayamos General Estrada cuidando cada cuadrante de paz todos los días usted como Comandante General de la Policía Nacional Bolivariana cuidando los cuadrantes de paz estableciendo comunicación con los vecinos que funcione los teléfonos de comunicación de interlace de alerta de alarma que funcione el BEM 911 tiene que funcionar cada vez más amplio cada vez mejor siempre lo digo lo insisto mire porque uno tiene que ser perseverante en las cosas insistir insistir hasta lograrlo si tú eres vecino de una comunidad tú deseas que al entrar o salir de tu comunidad y todas las vías adyacentes tener seguridad si vas a pie si vas en bicicleta si vas en carrito propuesto si vas en autobús si vas en jeep si vas en tu propia moto si vas en tu propio carro poder comunicar con tu cuadrante de paz pa 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 voy en camino son las 3 de la mañana salir de la universidad salir del trabajo y vas seguro el día en que nosotros tengamos el sistema BEM 911 los cuadrantes de paz funcionando de manera perfecta así lo digo lo vamos a lograr vamos a tener el país más seguro y estable de toda América Latina lo vamos a lograr lo vamos a lograr la policía de la ciudad cuando nos viene la vanguardia y la dictada usted es militar general de división de la república usted sabe muy bien cuando yo hablo de vanguardia a qué me refiero ir adelante ir adelante en la batalla muchachos muchachos ir adelante en la batalla vanguardia junto al pueblo de la mano con el consejo comunal con el CLAP con la comunidad de la mano con la juventud de la mano con los niños con las niñas de la mano con las escuelas con los liceos de la mano unidos el policía y el pueblo la policía y el pueblo unidos en el cuadrante de paz insistir y ahora el ministro que además yo lo nombré en el mes de marzo abril vicepresidente de gobierno para servicios y obras públicas por un hombre estudioso de todo el tema del servicio público tiene mucho que ver con la seguridad de la vida del pueblo ahora viendo las virtudes de los cuadrantes de paz está proponiendo que vengamos y trabajemos los servicios públicos a nivel de cuadrante de paz me parece muy bien y el cuadrante de paz se vaya haciendo un ícono una trinchera del poder popular para la felicidad social para el bienestar del pueblo para el vivir viviendo del pueblo yo quisiera que el general Estrada Paredes le diera su reflexión en este día de graduación sobre los retos que tiene la policía nacional bolivariana viendo los cuadrantes de paz de aquí hacia el futuro por favor general